Doritos de Benicero La banda que nació grande Banda San Rafael de David Valenzuela Después de una larga ausencia de los escenarios Regresa un grande de la música ranchera de Tierra Cali El señor Denos Rosales Ahora con banda San Rafael de David Valenzuela Que para ustedes es muy fácil Doritos de Benicero La banda que nació grande Banda San Rafael de David Valenzuela Hay chanqueres que saben amar Contrataciones Celular 76, 71, 12, 72, 11 Casa 76, 76, 75, 72, 83 Banda San Rafael de David Valenzuela Doritos de Benicero Me gusta cantar del viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la peregría de las flores Banda San Rafael de David Valenzuela